Buenos días y bienvenido a ¿Qué pasa Paul con Anita Rivera? Y estoy muy encantada de regresar porque sé que en el último programa no me vieron mi carita. Así que si tienen sus lápiz y sus papeles listos, estos son nuestros eventos que vamos a tener en el mes de marzo. Así que apunten porque yo sé que les gustan las cosas gratis. Así que nos vemos en un ratito. Y estos son los eventos de marzo. Marzo 21 a Marzo 30, Tram Nature Tour at Circle B Bar Reserve in Lakeland. Detour Tigers, Spring Training, Tigertown Stadium in Lakeland, Marzo 21 al 29. Jueves, Marzo 21, Gabriel Iglesias, Stand Up Revolution, Stand Up Comedy Performance at the Lakeland Center. Viernes y Sábados, Marzo 22 al 23, Eagle Lake Barbecue Festival, Calle 3 en Eagle Lake. Viernes, Sábados y Domingo, Marzo 21, 22 y 23, 42nd Annual Lake Arts Show in Lake Wales. Saturday, Sábado, Marzo 23, Lake Region Audubon Hike en el Circle B Reserve in Lakeland. Sábado, Marzo 23, Spring Strawberry Social in Wabash Community Center in Lakeland. Sábado, Marzo 23, Lake Wales Car Show. Martes, Jueves y Jueves, Marzo 26 y 27, Family Spring Break Night Hike en el Buck Tower Gardens. Miércoles, Marzo 27, Richard Nader's Rock and Roll Dreams in Lakeland Center. El que le guste bailar, aparezcan en el Dream de Rock and Roll. 14 Anual Cardboard Boat Races in Lake Silver in Winter Haven, Chain of Lakes. Miércoles, Abril 3, el Show de Hare, la obra de Hare en Lakeland Center. Y para nuestros hispanos, en nuestro condado, celebrando domingo, Abril 7, el Viva Florida, 500 años de la celebración del descubrimiento de Florida, con una parada y un block party en downtown Lakeland. No se lo pierdan, domingo, Abril 7, de 12 a 7 de la noche. ¿Apuntaron los eventos? Fantástico, porque yo sé que le gustan los eventos gratis igual que a mí. Así que por favor, visítenos a www.visitcentralflorida.com. Así que nos vemos en estos eventos y ahora con nuestros invitados. Lava tus manos, utensilios y superficies de cocina con agua y jabón. Este año, una de seis personas en Estados Unidos se enfermará por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov barra de Gonal Español. Buenos días y bienvenidos a ¿Qué pasa Poo? con Anita Rivera. Esos eran nuestros eventos que vamos a tener en el mes de marzo, así que por favor, los quiero ver por esos eventos. Y ahora pues quiero traerles a nuestro primer invitado, el señor César Murriño. Y él nos va a hablar de varias cositas que tienen que ver con la comunidad y de cosas personales que serán para el fruto de su futuro. Bienvenido a ¿Qué pasa Poo, César? Muchas gracias por invitarme. Y gracias por venir desde... Brandon. Desde Brandon. Así que esto, César, vamos a empezar bien rapidito en saber más o menos esto, ¿de dónde viene César? Yo nací en Nueva York y tuve allá 28 años. Entonces, cuando nació mi hijo, lo mudamos para Brandon porque no quería que el hijo mío creciera en Nueva York. Ya yo tuve esa vida, yo quería una vida mejor para él. Por lo mismo, a visitar a Brandon porque estaba mi hermano aquí. Entonces, cuando llego que veo todas las fresas, todas las fincas, yo digo, pero ¿cuándo me ha traído este muchacho? Está loco. Y con tiempo me encantó. Me quedé visitando, encontré un trabajo también al mismo tiempo apliqué para el Hillsborough County Sheriff's Office, donde me escogieron. Ya las dos semanas estaba viviendo aquí. Y empecé a trabajar con el Sheriff's Office en noviembre. ¿Noviembre de qué año? Del 87. Wow. Y de ahí seguí trabajando. Lo bueno fue que cuando empecé, este, era para la semana de Thanksgiving, de Navidad, pues tuve esos días libres con la familia y lo pasé muy bien. Entonces, de ahí, este, seguí trabajando. Tuve con Hillsborough County, este, 12 años, me retiré. Empecé mi propio negocio y de ahí eché para adelante. Gracias a Dios. ¿Y de qué parte esto de Hispanoamérica eres tú? La, el papá mío es de España. Mi mamá es de Puerto Rico, de Yauco. Ah, ahí hay tremendo café. Oh, sí, sí. En Yauco, sí. Y ahora cuando, cuando fui en, en septiembre y en diciembre, este, regresé con café Yaucano, un poquito de todo para tener la mezcla de Puerto Rico. Me dicen que en Yauco tienen esto, un sitio donde quedaba antes esto, la New York Department Store, que hacían unas chuletas can-can. Y es, oh, sí. Yo nunca sabía lo que era eso hasta que me la sirvieron ese día. Yo estaba embarazada y estábamos hablando de hace tiempo atrás. Y yo me, yo me, me metí como tres chuletas, imagínate, y te las cortan bien espesas, entonces te las cortan así, cuando las fríen, abren así como si fueran un can-can. Wow. Tremenda, con arroz y habichuela hecha acá, con calabaza y, y, y todo eso, y jamón, hecho como estilo puertorriqueño. Esto, ¿cuántos hijos tiene este otra vez? Tengo dos hijos. Dos hijos, hembras, varones. Hembra y varón, pues ya tengo el par. Tienes la pareja y ya. Y ya se acabó. Y tu esposa, ¿es hispana también? Sí, es dominicana. Nacido en Santo Domingo, a la edad de 12 la trajeron a Estados Unidos y ella vivió por el resto de su vida. Y aquí estamos. Entonces, ¿y qué se dedica a ella? Ella es domestic engineer. Ah, tremendo, ese es tremendo trabajo. Mi mamá, mi mamá tiene una, un, fíjese, una maestría. Es más un doctorado en eso. Y la mía también. Bueno, esto, vamos a hablar un poquito, yo entiendo que tú estás con un grupo que, que son tremendos, que se llama LAMA. Sí. Esto, Latin American Motorcycle Association. 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 Y, ¿cómo se fundó esa organización? Fueron de alguna gente que empezaron, querían empezar un grupo de motoros, motoristas, y de ahí empezaron dos o tres juntándose y juntándose y empezaron más hispanos. Bueno, ahora mismo está por casi todo, todo el mundo, hasta en Iyab, yo no sé en Iyab, yo creo que en Iyab vender de motoras son camels o algo así, no estoy segura. Camelos de motoras. Entonces, de ahí fue que empezó, este, se ha hecho bien grande, está en Europa, por todos los lugares, este, pero es ayudando a la comunidad lo más posible. Este, muchas veces vamos a, a Toys for Tots, este, vamos a las funciones de los soldados, de los que vienen para atrás de las, de las guerras, y le damos honor, muchas veces si necesitan dinero, porque lo que ha pasado en su vida, se han quedado sin dinero, y dependiendo de lo que está pasando en su vida en ese momento, pues hacen diferentes funciones, que se juntan muchas motoras, y no son más que LAMA, pero diferentes grupos, American Motorcycle Association. Vets y todo, para ayudarles a soldados, y es lo más bonito que se puede ver, este, ayudando niños, ayudando soldados, una cosa bien linda, ayudando a la comunidad. Sí, ellos vinieron a, a un evento que esto se hizo con la cámara y con Congas Latin Café, que era para recaudar estos, eh, artículos escolares, que nosotros siempre hacemos un, un evento en, en agosto que se llama Mi Escuelita Fundraiser, y de momento aparecieron como 20 motoras, y en, y en, y en las 20 motoras venía la pareja, so eran 40 personas, y cada uno trajo esto, pero shopping bags lleno de, 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 de artículos escolares, y eso ayudó muchísimo a una escuela local de nosotros, porque tenemos muchos niños que son de, de, de padres inmigrantes que trabajan en las fincas locales y no tienen, eh, los, o sea, los recursos para ellos comprar lo que requieren las escuelas, porque yo me recuerdo cuando yo pequeña que yo iba a la escuela y ya, pero no, ahora en la escuela, el primer día de escuela, o antes de que te matricules, ya te tienen un listado de que necesitas, eh, papel sanitario, eh, eh, pegas, eh, crayolas, pero, so, tú sabes, eh, ellos entonces estaban ayudando a esta mochila, ellos trajeron a esta mochila, estaban las cajas, yo dije, oh my God, yo dije, eso está tremendo. Entiendo que también estos son, eh, muchos de ellos son, eh, policías retirados, personas militares retiradas. Sí, muchas veces, eh, yo era uno de ellos cuando, este, fui a una, un bike ride que era para cáncer, y fue con un amigo de la iglesia, y uno de ellos tenía cáncer, y cuando llegamos al último lugar, que era Harley Davidson de Brandon, fue que cuando yo vi estos vestidos de, de maones, entonces, chaqueta de cuero, y yo dije, no, 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 tú sabes, tienes, tienes esa fama, you know, que los de motoras son gangas malas y todo, pero los llegué a conocer, y eran bien, gente bien humilde, y querían ayudar a la comunidad, y poco a poco los conocí más, entonces fue que yo entré a estar con ellos. Fantástico, entiendo que tienen un, una feria, un expo, esto, internacional, ahora en, en Dominican Republic, en Santo Domingo. Sí, van para Santo Domingo. Oh my goodness, eso sí que, vela un puertorriqueño, una motora, vela un cubano, vela un colombiano, ahora vela un dominicano, eso sí que va a ser grande, señores. El año, el año, el año antepasado fue en Puerto Rico, me dijeron que eso fue lo más lindo, para, para uno ver la isla, es en motora, no en carro, es en motora. Oh wow, ay Dios mío, me imagino cogiendo por la costa, o si no por la cordillera de nosotros, que el paisaje, no es por nada, pero el paisaje de Puerto Rico es bello, es bello. Cuando, cuando Dios puso ese dedito en el medio del mar, y puso ese cantito de tierra ahí, él sabía lo que estaba haciendo. Exacto, exacto. So, César, esto, entiendo que también estás en, en, en un tipo de negocio que esto, ahora con la economía como está tan y tan fuerte, esto, afectándole a muchas personas con su, su, su IRA, con su 401k, esto, tú tienes, tienes un negocio que se especializa en, en ayudar a personas en, cómo ellos esto, poder esto, recaudar y guardar dinero para su futuro. ¿Qué tipo de, 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 de programas son esos? Son programas que algún, uno tiene más de 100 años, el otro tiene como 15 años corriendo en los Estados Unidos, y mucha gente no conocen de ellos. Este, la compañía de nosotros quiere ayudar a la gente a proteger su futuro. Porque ahora mismo estamos viendo que mucha gente tiene su 401k, y cuando llegan al tiempo de retiro, no hay nada. Con los últimos, dos, dos, tiempo que ha pasado, cuando se cayeron las torres, también cuando se cayeron las hipotecas, mucha gente perdieron mucho de su 401k. Eso, la bolsa de, de, de valor, de valor, se, 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 le ha afectado todos los, los programas de estas personas. No me he encontrado una persona todavía, que me ha dicho, no, yo estoy bien con mi 401k. Muchos me han dicho, sí, he perdido mucho de mi dinero. Y nosotros venimos a enseñarle que son, podemos poner su dinero a trabajar, que le dé casi la ganancia de la bolsa de valor, pero no está dentro de la bolsa de valor, y tiene la ganancia y no las pérdidas. Quiere decir que cuando se cae la economía, el dinero de nosotros no está afectado. Y eso es lo que mucha gente, cuando ven lo que ofrecemos nosotros, comparado a lo que tienen, es mejor lo que tenemos nosotros. Lo protege a ellos y protege el futuro de su, de su familia y de su retiro. Yo entiendo también que el programa lo estás ahora llevando hacia estas organizaciones dentro de, del gobierno. Sí. Entiendo que tienes algo preparado con otros asociados tuyos en Puerto Rico. Sí. Nosotros empezamos en Puerto Rico en septiembre. De ahí fue que una noche me encontré con un sargento de la militar y él me, le gustó lo que le ofrecí o lo que le enseñé. Entonces me dijo, bueno, voy a hablar con la diferente gente que estamos involucrados, porque él era el HR. Y él me dijo, y de ahí yo te dejo saber. Entonces fue como un mes atrás me llamaron y ahora estamos en preparación para ir para allá y encontrarnos con ellos en abril. Y hablar como, bueno, de lo que sé ahora son como 174 empleados. Pero eso es un departamento, pues no sé de los retos, eran tres departamentos. Y eso es lo que estamos mirando ahora. Mucha de la gente que yo he ayudado son soldados, que tienen el TSP o lo que sea, y quieren poner, quieren tener ganancias, no quieren pérdidas. Y cuando se retiran, quieren tener su dinero protegido. Y que cuando lo vayan a sacar, no lo tienen que pagar al gobierno federal. Porque muchas veces eso es lo que pasa con el 401k, cuando vas a retirarte, el gobierno va a coger un 28, 30% de su dinero. Te dan tremenda penalidad. Sí. Y nosotros enseñamos cómo proteger eso y no tener que pagar el gobierno. Por la ley del gobierno. Por la ley del gobierno. Bueno, entiendo que también ustedes recaudan personas que también se añaden a su grupo de negocio. ¿Cómo se llama el negocio? La compañía de nosotros se llama First Financial Security. Y es de Atlanta, Georgia. Lo que nosotros estamos por todos los Estados Unidos y representamos muchas compañías. No es First Financial. Nosotros somos el marketing de las compañías. Que representamos. Dependiendo en lo que necesita el cliente, las necesidades, depende de la compañía que representamos. Pero de las muchas, hay como tres que son de las más poderosas que usamos en Estados Unidos. Que cada vez que yo me siento con un cliente y le hablo de las tres compañías, nunca han oído de ellos. Pero las compañías tienen más de 100 años corriendo estas compañías. Una de ellas estaba en Puerto Rico 35 años. Y es bien fuerte en Puerto Rico. La otra, aquí en Estados Unidos, tiene 164 años. Estamos hablando de compañías que son fuertes, no tienen deudas, no tienen demandas. Quiere decir que son compañías que están buscando lo mejor para el cliente y a la misma vez están echando para adelante. Y entonces también crecen equipos en las zonas y eso. Que personas que están quizás buscando una oportunidad para ingresos y también tener su propio negocio en una forma o la otra. Porque ahora mismo estamos buscando para cosas así. Todos nuestros televidentes están buscando oportunidades que le ayuden a ellos en sus ingresos. Exacto. Y de ahí siguen creciendo y ganando más dinero. Ahora mismo tenemos un señor 65 años. Estaba trabajando en Lowe's de Brandon y él empezó con nosotros el año pasado. Y para el fin del año pasado ya se había ganado 9 mil dólares en tres meses. Y él dice, eso es más de lo que yo me gano en ocho meses en Lowe's. Ahora mismo se retiró. Está haciendo muy bien. Tiene un equipo que ha crecido también porque él fue y empezó a ayudar gente. La esposa se retiró de donde estaba trabajando en el mall porque igual no estaba ganando suficiente. Pero aquí le estábamos ofreciendo que si ayudan gente pueden ganar buen dinero. Y eso es lo que la compañía de nosotros ofrece. Dicen, nosotros tenemos dinero pero usted tiene que ir a ayudar a las familias. Y ayudar a las familias, nosotros lo vamos a pagar usted muy bien. Y también en la comunidad porque entiendo que muchas de las oficinas del gobierno que tenían pensiones para sus empleados le ha afectado también con todos los cortes. Porque imagínese lo que está pasando ahora mismo en Washington. Que muchas cosas se van a cortar. Entonces eso le afecta la pensión de estas personas en particular. Y yo entiendo que ustedes están bregando mucho con lo que es en esa área, especialmente lo que es del gobierno. Porque ahí es donde muchas personas dicen, ay, yo quiero un trabajo con el gobierno. Pero lamentablemente el gobierno no es, tú sabes, siempre es el primero que sufre el corte. Sí, porque buscan la seguridad. Y en verdad no hay seguridad en el gobierno. Es como cuando yo me retiré, empecé a recibir mi retiro. Y mucha gente dice, pero espérate que llegue el tiempo de retirarte. Yo no, porque si el gobierno se cae, por lo menos yo he sacado un poco desde mi dinero que he tenido que esperar. Ahora lo tengo o lo he recibido. Y no hace mucho yo estaba mirando el periódico que me llegué del estado, enseñando que estos tantos que están pagando, pero no tienen suficiente dinero. Y estas son las deudas. Quiere decir que ya ahorita no va a haber dinero para pagar a la gente que se va a retirar. Y eso es lo que yo miro. Y cuando yo empecé a trabajar con First Financial, lo primero fue que yo busqué que eran los programas que tenían que podían ayudar a mi familia, proteger a mi familia, para ya estar seguro que si me pasa algo, ellos están protegidos y tienen dinero. O si no, cuando ellos me retire, ellos tengan dinero también. Y no me tenía que preocupar del gobierno. Y eso es lo que pasa. El gobierno quiere que la gente se aganche a ellos y digan, ah, no, ellos me van a cuidar. Y no es así, porque si el gobierno cae, entonces han levantado su dinero. Y cuando las tasas caen, caen. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar contigo, César? ¿En qué teléfono? Bueno, el teléfono mío es 813-967-1328. Yo tengo una oficina en Brandon y estamos ahora buscando abrir una en Lakeland. Tenemos alguna gente que está trabajando con nosotros. Que están trabajando en Lakeland, perfecto. Y hablando también. Estamos buscando a la comunidad hispana porque muchos de los hispanos no saben de los conceptos que nosotros ofrecemos. Y como todo ha contumbrado a los conceptos viejos, no saben de los nuevos. El estado de la Florida me envió un magazine y había un artículo hablando que de los conceptos financieros de nosotros, uno de ellos es el mejor secreto del mundo o de los Estados Unidos. Porque mucha gente no sabe de ellos, el que tiene 15 años corriendo. Bueno, pues con eso le dejamos a nuestros televidentes. Esto, a 10.30 en Bien, el señor César, como le dijo, el número era el 813-967-1328. 1328. Bueno, César, gracias por venir a Que Pasa. Anita, gracias. Y esto, nos vemos en la próxima y regresamos después de este anuncio. Gracias. No importa si eres una maestra, un policía o un vecino, todos compartimos la responsabilidad de prevenir el abuso y la negligencia de niños. Cuando los niños no tienen la oportunidad de aprender y crecer, ellos sufren y también sufre la comunidad. Previniendo el abuso de niños ahora es más eficaz y menos costoso que tratar de arreglar este problema después. Nada más importante que prevenir el abuso y la negligencia de niños. Para mí. Para nosotros. Para ellos. Para ellos. Bienvenidos y ahora con noticias de nuestro condado y los comisionados. La Junta aprobó extender su periodo de mediación en curso con los servicios de la República hasta el martes 19 de marzo. El fiscal del condado está trabajando en un acuerdo con la República en temas de tecnología, de información y el cumplimiento del lavado del carro. La ampliación permitirá que el fiscal del condado de presentar un acuerdo más detallado a la Junta. Comisionados también aprobó un acuerdo de no deben excederse en $150,000 con Johnson Engineering. La empresa prestará servicios de diseño y licitación de los intersecciones señalizados con que el condado tiene que instar con el fin de cumplir con los estudiantes con discapacidades de normas de la ley. La placa recibe una oferta de aproximadamente $242,000 para Cent State Contractors, Inc. para el trabajo en el proyecto de Twin Oaks Mobile Home Improvement Park drenaje. En la acción regular del consejo, los comisionados aprobó las actas de su reunión de directorio celebrada el 19 de febrero. También se aprobó el orden del día consentimiento, así como los desembolsos del contrador del condado. Comisionados nombrados Mary Jones al Consejo Asesor de Relaciones con la Comunidad por un periodo de cuatro años. La placa también, Lee reconoció Castillo y Shane Smith durante cinco años de servicio en la Agencia de Reurbanización Comunitaria Eloís Comité Asesor. Gary Mullins, el presidente de los topes de Heartland Delito, realizó una presentación especial a la Junta a reconocer comisionado Melanie Bell por sus años de servicio y liderazgo a los topes de Heartland Delito. Shelley Lawton con MiRegion.org y Stuart Jacob con Central Florida Partnership presentó un escrito al Consejo sobre las Prioridades Regionales. Dr. José Cox, director ejecutivo, director de Hope Now, informó a la Junta sobre los servicios prestados al Programa de Atención Médica de Indigentes. Durante la audiencia pública, la Junta escuchó la primera de las dos audiencias requeridas para considerar una ordenanza para suspender la transmisión de solicitudes de determinadas instalaciones de residuos sólidos. El Consejo ha expresado su preocupación de que existe la necesidad de evaluar y si es necesario modificar sus ordenanzas y reglamentos que se refieren a la colección de la gestión de los residuos sólidos, la eliminación de materiales recuperados y las instalaciones de procesamiento. El fiscal del condado ha contratado abogados externos para ayudar en esta evaluación y recomienda que en Terín una suspensión temporal colocar en esos casos a fin de permitir una evaluación adecuada de ocurrir. La Junta votará sobre el asunto el martes 19 de marzo. Los miembros del Consejo también escuchó la primera de las dos lecturas requeridas para la modificación iniciada por el solicitante para el Código de Desarrollo de la Tierra. La modificación propuesta afecta al código relacionado con el tránsito comercial utiliza en el Centro de Actividad Regional ex Distritos Uso de la Tierra. Por último, la Audiencia Pública 22 era una apelación a la decisión tomada por el personal del condado sobre el número de bombas de gasolina permitidos en una gasolinera propuesta ubicada en ee.uu.lautopista98 y Odomwood Grove Boulevard en Lakeland. Este artículo fue retirado por el solicitante y no se tomarán medidas. Bueno, esas son las noticias ahora mismo. Y ahora les doy a RJ Walters, que es el especialista en comunicaciones de nuestra organización de planificación de transporte. As the temperatures start to heat back up here in Polk County, so goes the construction projects. While I can't get to every sidewalk crack that is getting fixed in Polk County, it's good practice to hit your brakes if you see someone with a flag standing in the middle of the road and to keep your eyes focused on all signage and alerts. I will, however, give you a rundown of current expected delays in lane closures around Polk County to help guide your commute. As the government offices in Bartow clear out for the weekend, construction crews will file in for a weekend of heavy work on the SR-60-US-98 intersection, the latest phase of a project that is increasing the capacity of US-98. From 9.30 p.m. Friday, March 8th, to 5.30 a.m. Monday, March 11th, motorists traveling on Wilson Avenue will be directed toward detours to cross State Road 60. Motorists will be able to take Blount Street to Broadway Avenue to gain access to SR-60 while the concrete pour persists. The weekend of March 15th through 18th, the installation of concrete paving will take place on the south side of the SR-60-US-98 intersection. Motorists will be detoured to Blount Street to Wilson Avenue to access SR-60 in both directions. On weekdays, work will continue behind barrier walls along eastbound State Road 60 from west of US-98 to Walmart Drive and in the center of US-98 from south of Manor Drive to SR-60. The eastbound entrance to the Fort Fraser Trail remains closed. To learn more about the US-98 project or to sign up for updates, visit iDriveUS98.com. In downtown Lakeland, a major beautification effort is underway on East Main Street from US-98 to west of Lake Bonney Drive. The existing four-lane roadway is being converted to a two-lane roadway with a concrete median in turn lanes. New curbing and signalization should help calm traffic in the area. Motorists should expect the two inside turn lanes on East Main Street to be permanently closed for construction. Another construction notice that requires detours is already affecting traffic in Mulberry. As of March 4th, Dean Street from Kid School Road to Cook Road in southwest Mulberry was closed to through traffic for two months as crews replaced four large cross drains. A deep layer of unsuitable soil and phosphate mining spoils beneath the roadway must be excavated before installing new pipes and restoring pavement. Traffic will be detoured around this work zone along Kid School Road and State Road 37. State Road 33 from the Jenkins-Nissan dealership to the Decent Point Boulevard-Cumbie Road intersection is also in blinking lights mode right now. As the roadway is being widened, Old Cumbie Road North is closed to southbound traffic between North Sokrum Loop Road and SR 33. A detour will be posted for southbound traffic on North Sokrum Loop Road to continue southbound on North Sokrum Loop Road to SR 33. Northbound traffic on Old Cumbie Road North will continue to be able to use one lane of Old Cumbie Road North. This work is expected to take between two and three weeks. Before we get into daytime and nighttime lane closures motorists should be advised of, let's take a second to show some love for our bikers and walkers, and heck, let's throw in the rollerbladers just because. The westbound sidewalk on First Street in Lakeland is currently closed as crews install a new bus stop. And not to be left out, First Street in Winterhaven running along State Road 540 is also currently closed to pedestrians for a gas line repair. Now, let's run through a list of spots around Polk where you might see daytime lane closures and slowdowns through at least the end of this week. US-92 east of Lynchburg Road US-17 between Crossover Road and SR 60 as crews continue to construct the new Bartow Northern Connector Road US-17 from 9th Street Southeast in Fort Meade to Tillman Road SR-17 Scenic Highway in Frostproof between F Street and I Street SR-572 Airport Road at Gay Street in Bartow SR-37 at Hillsborough Street SR-33 in front of the Polk County Health Department SR-33 south of Interstate 4 at Bridgewater Center Lane And SR-33 north of Glenwood Drive And for the night riders of Polk County, here's a look at construction projects that may cause delays when driving under the lights. US-98 at Breezewood Drive US-92 at Memorial and Old Dixie Highway US-92 in Auburndale east of the Polk Parkway US-27 at Home Run Boulevard US-17 at Avenue I NW A 4.7 mile stretch on SR-60 from east of Peace Creek to US-27 SR-37 .4 miles north of 540 SR-33 south of East Robson Street And SR-33 Lakeland Hills Boulevard When you're not en route to a destination, you're likely to be gathering in cyberspace or checking your mobile device. To get updates on emergency road closers, such as the one mentioned on Dean Street in Mulberry, like the Polk TPO on Facebook. It's also the perfect place to comment on proposed projects, share pictures of the good and bad of transportation in Polk, and ask questions of your local planners. We're glad you're tuning in to PGTV and would love to continue the conversation with you on social media. That's all for this time. With the information and updates on the planning that moves Polk, I'm RJ Walters. Bueno, y bienvenidas otra vez a ¿Qué pasa Polk, RJ? Gracias por toda esa información de nuestras carreteras, que yo misma estoy visitando las de Kathleen, y me encanta que qué grandes se ven ahora las vías que tenemos ahora. Estamos progresando en el condado. Ahora, como les había prometido, pues, tengo a nuestra reina del condado de Polk, Miss Polk Latina, la reina Cristal Pavón del 2012. Bienvenida a ¿Qué pasa Polk, Cristal? Gracias por venir acá y qué linda te ves hoy. Gracias. Oye, Cristal, pero qué cosa más linda tú tienes ahí puesta. Oye, pero ¿cómo se siente ser reina? Se siente bien, se siente triste que ya se está acabando, pero... Pero es que eso... Me lo disfruté. Pero te lo sigues disfrutando. Claro, y después de ahora siempre seré la ex reina. Así que... Bueno, no ex reina, sino que serías la reina de... Exacto, de domingo. Porque todas siempre siguen siendo reina. Claro. Dime, ¿de qué parte vienes tú? ¿De qué país? Pues yo soy natural de Fajardo, Puerto Rico. Yo soy caridura. Y explícale a nuestros televidentes qué significa ser cariduro. Una persona caridura es una persona persistente, que tiene la cara dura. Una persona que no le importa cuántos obstáculos haya en su camino, siempre va a tener la cara firme y siempre va a tener su voluntad fuerte. Es una persona caridura. De Fajardo. Entonces ya cuando terminé, pues nos vinimos para la isla. Y también era más cerca para viajar a Puerto Rico, ya que mi familia está en Puerto Rico. Entonces pues era más fácil para nosotros viajar. Sí, pues pueden salir de Tampa o de Orlando. Exactamente. En Pensacola hay un aeropuerto, pero no es internacional. Es regional. Entonces tendrías que viajar a otros aeropuertos para llegar a Puerto Rico. Wow. Y aparte de que nos gusta también el clima. Pensacola es frío. Y yo no soy... Yo soy caridura. Entonces pues me gusta más el calor. Me gusta más el calor. Bueno, hoy mismo hace bastante frío hoy aquí en el condado. Hoy hace bastante frío, así que esas palabras son para otras ocasiones. Pero el frito, tú sabes, esto es bastante bueno. Sí, es bueno. De vez en cuando. So dime, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo fue que ganaste la corona? Gané el certamen de Miss Park en mayo 19, si no me equivoco, del 2012. Del 2012. Del 2012. Y ahora estamos en marzo. 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 Siete, creo que es marzo siete. Marzo siete. Y nos acercamos ya al otro certamen que viene. Y ya están las muchachas por ahí haciendo campañas. Y ya yo estoy cerrando mi año. ¿Y cómo ha pasado el año? Lo he pasado bien, gracias a Dios. Ha sido una experiencia que yo siempre había querido. Yo siempre había querido estar en un certamen. Quería tener la experiencia de participar. Y se me dio que gané el concurso. Así que ha sido una experiencia bien bonita. He podido participar en actividades con la comunidad y dar de lo que la comunidad nos da a nosotros devolverle. Así que ha sido un año que siempre voy a tener presente en mi corazón. Entonces, entiendo que has hecho muchas cosas como grand openings, corte de cinta, estuviste en el festival hispano, que me dicen que cuando apareciste en la tarima con la bandera puertorriqueña se quería caer el sitio. Y eso es lo que nosotros queremos hacer esto. Es ver estas cosas en Polk County, en nuestro condado, porque en verdad el condado está creciendo tanto con nuestro grupo latino. Pero qué lindo es ver una puertorriqueña con esa carita como tiene ella. Ella es bella, tiene tremenda personalidad. Gracias. Esto. ¿Qué otras cosas tú anhelas? Bueno, después del reinado del Miss Polk, como quiera tengo que ir a Miss Florida Latina, que eso ya es en mayo, una semana antes de entregar la corona como Miss Polk County. Entonces, ¿qué pasa? Que si gano, entonces otro año más de compromiso. Pero si se da, o de la manera que sea, pues entonces retomar mis estudios graduados, entonces pues seguir mi carrera en leyes, Dios mediante. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Entiendo que estás trabajando aquí en el condado. Aquí, al cruzar la calle. Al cruzar la calle, en el edificio, en las cortes. En las cortes. Pues estás empezando muy bien, entonces. Sí, gracias a Dios. Estás en el campo que te gusta. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Y tu mamá, ¿cómo se siente como madre de una reina? Mi mamá, mi mamá es como mi, como dicen en inglés, mi mamager. Mi mamager. Mi mamager es mi asistente, mi maquillista. Mamager. Mamager. Eso está bueno. Primero era Benager, Benifer, y ahora tenemos mamager. Mi mamager. Mamager es el término donde se reconcilia mamá y manager. Entonces ya hace de chaperona, de maquillista, de todo. Ella está bien contenta. Tu mamá es bella, porque yo la conozco personalmente. Eso dice. Y si en algún momento dado hacemos una Missis Paul Clatina, una señora Paul Clatina, yo creo que ella sería tremenda candidata, porque tu mamá es bellísima. Igual que tú. Gracias. Hizo tremendo molde aquí con esta niña. Hizo uno solamente. Y uno. Así que puso todos los ingredientes ahí. Y esto, entonces después, en mayo 4, vas a rumbo a Miss Florida Latina. A Miss Florida Latina. Que esto, claro, Miss Paul Clatina es un certamen regional que entonces pues la muchacha que gana ese reinado pues va a Miss Florida Latina. Y eso sería tremendo. Eso sería tremendo. ¿Qué tipo de preparativos estás haciendo? ¿Qué has hecho en el año para prepararte para ese certamen? Bueno, pues mira, yo he estado yendo mucho al gimnasio. Eso ha sido lo más difícil de la preparación, pero realmente he estado buscando más los vestuarios, cómo debo proyectarme, si va a haber un cambio de look, todo eso. Clases de edición, clases de modelaje, clases de baile, zumba, de todas esas cosas. Así que has bajado mucho de peso. No tanto, no tanto. Es tonificado. Tonificado, tonificado. So esto, dime algo. ¿Qué más anhelas tú ya que ganaste tu primer reinado? ¿Qué anhelas ahora después de este reinado? Mira, después de este reinado yo me siento bien satisfecha porque yo entré a Miss Paul pensando quiero participar. Porque en Puerto Rico los certamen de belleza son un deporte nacional. Es como el Super Bowl para los americanos. Entonces, pues yo siempre me criaron orientada a la belleza, la interior también y la exterior. Pero yo quería participar, tener la cinta de que yo participé. Entonces, al ganar, pues ya mi meta se cumplió mil veces. Bueno, esa es la primera parte de esa meta. La primera. Si viene más, bienvenida. Si no, como quiera siempre voy a hacer Miss Paul. Así que estoy bien satisfecha. Esto. ¿Qué tú crees que es el rol de una reina? El rol de una reina en la sociedad no es... La gente tiene la percepción de que una reina es una modelo. Una modelo es una muchacha bonita que se pone ropa, que promociona productos. Una reina se promociona ella misma. Ella es el modelo a seguir de otras muchachas, de su comunidad. Se supone que trabaje para ayudar a la comunidad y representarla en todo momento. En mi caso, el Miss Paul no es un certamen de belleza. Es también la representante de la Cámara puertorriqueña hispana de comercio de Boyd County. Entonces, pues cuando ya tú eres Miss Paul, tú representas a toda la comunidad comerciante hispana del condado Paul. Pero debe ser un modelo a seguir. Una persona de buena reputación, una persona que ama su cultura y que la quiere representar bien en donde quiera que vaya. Eso es lo dicho, pero perfectamente. Porque tengo muchas muchachas que se comunican conmigo, me consiguen a través de Facebook y por mi teléfono. El website de la Cámara, todo. O de otras muchachas que han participado en el pasado. Y esto confunden el certamen nuestro con esto. Ah, yo quiero salir en el certamen porque me encanta modelaje. Claro, nosotros pues hacemos fotoshoots. Es que tú sabes, para que una experiencia que tengan así no es algo grande que las va a llevar a algo grande en ese sentido. La promoción de nuestra chica, nuestra reina, es para que ella pueda dialogar con otras personas que en verdad no ha podido. Exacto. Yo sé que uno de los highlights que tú pasaste en tu pasado antes de ser reina fue que nosotros fuimos a Tadahassi. Y conocimos al gobernador. ¿Cómo fue esa experiencia allá? Fue una experiencia bien bonita, ya que a mí me interesa no tanto la política partidista, pero si no la política del Senado y el gobierno y todo eso. Pues conocí nada más y nada menos que al gobernador de la Florida. Entonces que fuimos a la inducción del Salón de la Fama de las Mujeres. Correcto, sí. Entonces pues allí estuvo el gobernador, la subgobernadora, los senadores, toda esa gente importante. Y eso es una experiencia que tú te vas a llevar contigo. Es más, quién sabe si algún día tú terminas siendo la Attorney General del Estado de la Florida. Tú nunca sabes la Fiscal General de este Estado. Esas son cosas que le abren los ojos a nuestras niñas. Es más cívico y tú conoces las figuras públicas, no solamente de la farándula, la celebridad, pero si no gente que de verdad hace una diferencia todos los días en el gobierno, en los comercios y cosas así. Entiendo que estuviste en la carroza de la cámara en las Navidades con un personaje increíble. Con un colorido personaje, un célebre, el señor Isis Sanabria de la Fania All Stars. Él sí, él tenía a todo el mundo masticando chicle porque todo el mundo era riéndose. Y yo decía, ay Dios mío. No, un señor excelente, sumamente amable y humilde. Y pude compartir con el par de horas. Sí, él es una encyclopedia de lo que es la salsa. Exacto. De lo que es la salsa. Ya yo sabía un poco, con él aprendí bastante. Así que dime esto, ¿qué tú le dirías ahora mismo a nuestros televidentes que tienen sobrinas, nietas, ahijadas, hijas, amigas, novias, que están pensando en entrar o considerar entrar en Miss Pop Latina? ¿Qué es lo que tú le das como consejo a ellas? Les digo que se preparen, que se preparen mucho, no solamente en lo físico, sino también en lo interior, en su dicción, en historia, porque tienen que saber de todo. No solamente, ay, soy bonita, sino vienen preguntas y se te pregunta tu opinión y tú tienes que saber, tienes que tener bien definido quién tú eres y tus opiniones. Así que eso es algo bien importante para hacer Miss Pop o cualquier otro concurso, pero para Miss Pop Country eso es lo más importante, yo creo, es mi opinión. Esto, ¿qué es lo más que te gusta comer? Pizza. Pizza. That's really Puerto Rico, eso sí que es bien puertorriqueño, pizza. Bueno, en Puerto Rico tienen empanadillas de pizza. Empanadillas de pizza. Yo creo que mi adicción. Kikwer, que yo me recuerdo que eran Kikwer. Kikwer todavía son. Y mi adicción siempre han sido las empanadillas. Las empanadillas. No por este año, pero pre-reinado. Empanadillas de langosta. De pizza, de carne, de chapín. De chapín. En Fajardo. Claro, en Fajardo. De chapín, de lo que haya. Y el día que estabas en el reinado, yo sé que estaba pasando el certamen a través del internet. ¿Cómo estaban tu familia y las amistades allá? Mi familia en Puerto Rico estaba, mi familia y mis vecinos, sobre todo. Un saludo a mis vecinos en Fajardo. Ellos todos lo vieron. La gente de mi iglesia en Fajardo, Iglesia Evangelica Unida, que me apoyaron, me auspiciaron. Ellos vieron todo y eso fue una fiesta de pueblo. Y yo, Dios mío, wow. Es un mini, mini, mini universo. Un full universo. Así que esto, pero estuvieron bien contentos, lo vieron, y todavía me siguen siguiendo a través del año. Así que tienes el fanpage. Sí. ¿Cuándo vas a salir en esto? ¿Cuándo vas a salir en lo otro? Espérense, tranquilos. Ellos están bien más contentos que yo a veces. Bueno, pero eso es lo que el orgullo de tu pueblo cuenta mucho. Y eso yo creo que es una de las cosas que quiero que entiendan, que este certamen es una chica representando su pueblo. Exactamente. No es los videos de reggaetón, siendo una video vixen, saliendo en portadas y lo que sea. Es representando lo que tú eres como gente. Y eso es algo que siempre ha sido la misión de la Cámara puertorriqueña hispana de nosotros, que es representando lo que es la misión y la cultura y educando a las personas que no entienden la cultura de nosotros. Porque nosotros somos muchos, porque hablamos un idioma, pero somos de todos lados. Entonces, esto, pues sí. Así que nos vemos entonces en mayo 19. En mayo 19. En Polk State College. Entiendo que tienes esto, algo preparado para tu last number, el último número que vas a dar. Ya eso es sorpresa, pero ya se está preparando algo por ahí. Y a las muchachas que se preparen, que lo que viene. ¿Qué consejo le dan a las muchachas que están en el certamen este año? ¿Qué van hacia ese día? Como les digo atrás, que se preparen, que se lo disfruten. Porque si ganan o no, como quiera tuvieron la experiencia, que era lo que yo estaba buscando inicialmente. Que disfruten todo esto, que le saquen proverso a estas oportunidades, porque van a conocer, antes de ganar, van a conocer mucha gente que les puede ser de productividad en el futuro. Así que yo les digo que se lo disfruten de rago a cabo, porque esto es una oportunidad que se da solamente una vez en la vida. Hay muchas que no la tienen, y bendecidas son las que la tienen, así que disfrutadlo. Y a la próxima, pues yo hablaré con ella después. Fantástico. Así que, mi amor, muchísimas gracias y felicidades. Y esto te deseo mucho, mucho éxito. Gracias. Porque eres como una hija para mí, yo te voy a ver la noche y te voy a estar apoyando esa noche que vas a representar a Polk County, en Miss Florida Latina, en Orlando. Así que, y la que gane, y si tú ganas, tú entonces vas a Cancún a representar al estado de la Florida. Así que esto, Dios te bendiga. Gracias. Chao, y que disfrute todo lo que has pasado este año y lo que siga por delante. Y gracias a ti por tenerte. Así que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestra reina, porque ustedes no sabían que tenían una reina latina de Polk County, y al señor César Muriño con todo lo que él hace con la comunidad. Y esto los esperamos en nuestro próximo programa. Así que véanos en Facebook, en YouTube, y sigan nuestra página en Polk County para que ustedes vean todo lo que nosotros vamos a hacer. Así que vean ahora el listado de los horarios y las fechas cuando puedan ver este show de ¿Qué pasa Polk? con Anita Rivera. Chao. Chao. Chao.